Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Club de la Buena Gente de este martes, martes de octubre, aunque no lo parezca porque meteorológicamente hablando seguimos inmersos en temperaturas propias del verano. Pero no os preocupéis que para refrescaros la noche ya estamos nosotros y lo prometido es deuda. Decíamos ayer que hoy os íbamos a ofrecer, y lo vamos a hacer, un amplio reportaje sobre la cuarta carrera de la mujer organizada por el Club de Atletismo Ciudad de Arcos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz. Estuvimos con esas mujeres 1.400 en total, pudieron ser más, lo que pasa es que ya la organización se quedó sin camisetas y decidió cortar ahí, pero seguramente el año que viene esa cifra se supere con creces. Participantes venidas desde San Fernando, Puerto Real, Cádiz, Jerez, San José del Valle y evidentemente también muchas mujeres de Arcos de la Frontera. Una marea rosa que inundó las calles del centro de Arcos y de la que nosotros fuimos testigos. Y ahora queremos que vosotros también disfrutéis de esos momentos. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 I could swear It's been 700 degrees in here Since you came in I could swear That this room Has been running out of air And now it's starting to spin You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything Yet it doesn't feel like it should You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything And I would change it if I could Hola, aquí estoy con una campeona que se llama Ana Isabel Y que has sido la primera en llegar de las más pequeñas, de las niñas Tienes 11 años, ¿no? Sí Allí me he acostado un poquito, por la cuesta Pero me he andado a huella y intento seguir más Y aquí he llegado Bueno, ¿y qué se siente cuando sabes que eres la primera en llegar de las más pequeñas? Estoy contenta ¿Y te viste el año pasado? Sí, también que era primera ¿También? ¿Y tú practicas deporte normalmente? Fútbol y correr ¿Cuánto sueles correr más o menos? Media hora en el parque Media hora ¿Y ahora te vas a quedar a la fiesta o qué? Sí ¿Vienes sola, acompañada? Con mi tía Con tu tía, que también está en la carrera Sí Pues muchas gracias y enhorabuena Gracias You make me feel kind of bad Kind of good Kind of everything Yet it doesn't feel like it should You make me feel kind of wrong Kind of right Kind of anything And I would change it Tienen el alimento preparado, listo para reponer fuerzas Las competidoras, las participantes de esta carrera de la mujer De ellos se están cargando, Manolo Que está preparando exactamente qué, Manolo Un arroz con pollo Un arroz con pollo ¿Para cuántas personas aproximadas? Unas 1.400 Para eso, ¿qué has necesitado? ¿Qué ingredientes? Ajo, cebolla, pimiento de arroz, pimiento verde, aceite de oliva, tomates fritos Y arroz, ¿cuántos kilos? Arroz, por cincuenta y tantos kilos, cincuenta y cinco kilos ¿Qué tiempo vas a necesitar? Pues no sé, llevo aquí desde las ocho a las doce, cuatro horitas por ahí Cuatro horas, muy bien ¿Lo hacemos todo aquí? Lo cortamos, todo lo hacemos aquí, no traemos nada a eso ¿Manolo quiere decir que no estás solo, que tienes ayuda? Sí, yo, mis colaboradores ¿Quiénes son? ¿Quiénes están ahí? Toñi y Diego Son compañeros, Toñi y mi mujer Y Diego es compañero de Rancho de Colores, que trabajamos en Jerez Aquí hay un calorcito, menos mal que el día no está, no Manolo Está el día más o menos fresquito, si no Aquí he pasado por agua, no, duro Un calorcito ya Pero huele que alimenta, estás acostumbrado a hacer comidas para un grupo grande Yo lo hago aquí en Arco, casi todos los arroz, en las carreras El día 22 me parece, hay una carrera en el Pinar Y también se lo voy a hacer yo, son unos 400 por ahí me han dicho ¿Y el plato lo eliges tú? ¿Te lo propone el club? No, ellos siempre quieren arroz Ya parece que le han cogido el rollito al arroz Claro, lo mejor desde luego también después de un esfuerzo como el que van a hacer Bueno pues nada, en un par de horas esto estará listo para degustar, para saborear Y a ver cómo te queda ¿Alguna vez te ha quedado soso? No, yo siempre a la gente que lo pruebe Prueba, prueba Y cuando prueba dice, está un poquito, pongo el hecho Y ya está, aquí Todo tiene arreglo Puedo probarlo todo Ya el cálculo, ya está el cálculo hecho ¿Tú sueles comer después o no? Sí, claro Hombre, si no, no vea, ¿no? No vaya a ser aquello en casa del herrero Que luego termina uno hasta aquí de hacer Bueno pues nada, ya lo disfrutan las participantes A ver qué nos dicen Vamos a seguir disfrutando de este día de fiesta Cuarta carrera de la mujer en Arcos Como decíamos, la solidaridad está presente en esta cuarta carrera de la mujer por partida doble Por un lado, se ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz Y por otra parte también a la Asociación Difuarcos Isabel Hierro es la presidenta de Difuarcos No está sola Hay más compañeros que ahora veréis Compañeros y compañeras que lo están dando todo ahí detrás de la barra Para conseguir beneficios para vuestra asociación Qué buena falta hace, ¿no Isabel? Exacto, sí Estamos aquí los padres y madres de los niños de la asociación Porque la asociación está compuesta por eso Por padres y madres de niños con diversidad funcional, con discapacidad Y estamos aquí, el club de atletismo nos ofreció la oportunidad de poder llevar la barra Y aquí estamos trabajando para ello ¿Cuántos sois aproximadamente? Aquí habrá unos 15 o 20 padres, somos más Tenemos unos 20 y tantos socios activos, 25 Pero aquí están algunos de los padres que pueden venir Y algunos de los niños también, de los niños miembros de la asociación también están aquí ¿Qué estáis preparando? Pues mira, tenemos montaditos de pollo y de lomo Y luego ya bebida, pues lo que cada uno vaya pidiendo Muy bien, bueno, pues un día de fiesta, como decíamos, un día de solidaridad también ¿Lleváis aquí desde qué hora? Sí, bueno, aquí vemos desde las 7 y media de la mañana Estuvimos ayer también montando todo el tema de la barra y viendo el tema de la sombra y eso que no teníamos Y nada, llevamos toda la semana también buscando colaboradores porque también nos han colaborado con el pan, nos han colaborado con la carne Porque por ejemplo, Carnicería Rujano nos ha donado toda la carne para el evento Y luego pues varias panaderías como Panadería Artesa, Panadería Huestro, La Espiga y Barroso también nos ha colaborado con pan Y luego también a la patata de la hoguera también ha colaborado con nosotros Muchas gracias a todas esas empresas que han hecho posible que hoy Difuarco pueda tener aquí la barra de la cual sacar beneficios para la asociación Que no sé si tenéis ahora algún proyecto en el que queráis trabajar, algo que tengáis así que... No, ahora mismo estamos pendientes porque el local que tenemos es muy pequeño Entonces estamos pendientes de conseguir un local un poquito mayor para la terapia Y también con el tiempo conseguir para los mayores un sitio donde puedan también realizar talleres de autonomía personal y demás Seguro que lo conseguís con vuestro empeño, con vuestro trabajo y con la colaboración de empresas como las que ha citado ya Isabel Yo he olvidado que Super Carmela nos ha donado el parking para que pudiéramos aparcar todos los miembros de la organización Pues también muchas gracias a esta empresa, claro que sí Espero que echéis un buen día, ahí están ya que no paran porque la carrera prácticamente está como quien dice finalizada Y ahora es cuando llega la hora de querer reponer fuerzas, alimentarse y comer Claro que sí, pues nada, aquí estamos Esperemos que vaya muy bien y que vendáis mucho Muchas gracias Gracias Isabel Aún quedan más imágenes de esa cuarta carrera de la mujer celebrada en Arcos este pasado domingo Las veremos después de la publicidad Pero dejadme que os anuncie que mañana tenemos un reportaje sobre el octavo concurso de pintura al aire libre Villa de Bornos Hablaremos con algunos de los pintores que participaron con la delegada municipal de cultura María José Lugo No os lo podéis perder porque es un reportaje precioso Donde esos pintores están dándole vida a los rincones más hermosos de este pueblo Pero eso será mañana Nosotros vamos a continuar en la carrera de la mujer de Arcos en tan solo unos instantes ¡Suscríbete al canal!